El Rosario, Sinaloa, una persona lesionada y miles de pesos en daños materiales dejó como saldo un accidente en la ciudad de El Rosario. El herido fue identificado como Johan de 44 años con domicilio en la calle Enrique Pérez Arce Colonia centro de la ciudad de El Rosario, y presentó algunos golpes y raspones en el rostro. Foto, el debate la camioneta que maniobraba es una Ram modelo reciente doble cabina color gris, sin placas de circulación. Foto, el debate la unidad circulaba por la avenida de los deportes y al llegar en dirección del polideportivo Horacio Llamas, el conductor dijo que se le pegó el acelerador, por lo que terminó brincando el camellón, cruzar el carril contrario quedando la camioneta completamente destrozada de la parte delantera al chocar contra un árbol. Foto, el debate una ambulancia de Cruz Roja se dirigió al lugar del hecho y atendió al chofer, mismo al que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Foto, el debate tránsito municipal así como decenas de curiosos llegaron también al sitio, los agentes viales se encargaron de agilizar el tráfico mientras se retiraba la unidad. En esta nota, el Rosario Sinaloa accidente daños materiales.